¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Lo primero de todo, perdonad si se oye un ruido de fondo Porque es que están palabrando la casa de al lado, de verdad Menudo escándalo, lo siento mucho Pero tampoco puedo salir y pegarle cuatro gritos a los obreros Porque están ahí trabajando los pobres Y no es plan de molestarles, así que bueno, si se oye un brrrr de fondo Lo siento mucho, ¿vale? Pero bueno, eso no es el kit de la cuestión de este vídeo En este vídeo vamos a hablar, perdón, de dos imágenes que tenemos Muy interesantes, la primera es esta Que se ha filtrado hace nada, ¿vale? Bueno, vosotros estaréis viendo el vídeo por la tarde Pero esto lo ha grabado según se ha filtrado ¿Y quién me lo ha filtrado? Pues el señor Mark Ross, ¿vale? Ya sabéis, caster de Rainbow Six Y también streamer en Twitch Un tío de la verdad de 10, de puta madre Y bueno, me ha pasado esta imagen Bueno, me ha pasado por un grupo que tenemos Y le he dicho, oye, esto da para vídeo Y para vídeo, ¿qué nos va a dar? Porque es una imagen muy interesante Y diréis, Miguel, ¿qué es eso? ¿Por qué se ve tan mal? ¿De qué demonios nos estás hablando? Pues bueno, esta imagen, ¿ok? Que originalmente creo que tiene este tamaño O sea, que es mínima, vamos a ampliarla Es una imagen que nos muestra Un shooting range, ¿vale? Un campo de tiro Un campo de prácticas para Rainbow Six Esto se lleva pidiendo siglos La verdad, se lleva pidiendo un montón Un campo de tiro para practicar Recoil, para practicar puntería Para practicar de todo en Rainbow Six Cierto es que hay caza terrorista Pero esta imagen nos deja ver Que es, bueno, lo primero Bastante real No sé hasta qué punto Puede ser 100% verídica Pero yo diría que en un 95% es real ¿Ok? Tiene los logos Aquí abajo de Rainbow Six Tiene el Dubisoft Y tiene ahí otro que, bueno No se lee Porque ya os digo que la imagen No tiene una calidad estupenda Pero bueno Yo diría que es real Además, el tipo de dibujo Si os fijáis Es muy tipo Rainbow Six ¿Vale? Es como de los artistas Que dibujan Rainbow Six Pues es igual Me recuerda mucho A los dibujos de los personajes Y todo O sea, que 100% Cierto es que este año Dijeron que iba a haber Un montón de lore ¿Vale? Para quien no sepa Lo que es el lore Es como la historia del juego Entonces, bueno Es posible que esto lo incluya Dentro de la historia Y quizás no sea Un campo de entrenamiento Que va a salir como tal Dentro del juego Igual es solo parte De la historia del lore Pero bueno También podría ser Que lo implementasen Dentro del juego Para practicar ¿No? Un poco de puntería La verdad es que sería Muy top Si hiciesen esto Tened en cuenta Que, bueno Este año dijeron Bueno, ya lo hablamos En el vídeo pasado Que solo van a haber 6 agentes En lugar de 8 Así que es posible Que una temporada Quizás Lo que hagan En lugar de meter agentes Es meter esto Un campo de tiro Que ya digo Que hay mucha gente Que le gustaría tenerlo A mí también me vendría guay Para practicar un poco De puntería Que en los directos A veces fallamos demasiado ¿Ok? Entonces, bueno ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Es una piscina ¿Ok? Una piscina olímpica Como veis no tiene agua Está vacía Está separada Son de hecho dos piscinas Y aquí tenemos No sé si está mirando el ratón Sí, se ve Perfecto Aquí tenemos Una especie de Bueno, de casetillas Donde estarán las armas Y luego delante Pues están los targets ¿No? Los objetivos Los típicos monigotes de madera O de papel A los que se dispara ¿Vale? Mira, como el de ahí atrás ¿Vale? Eso de ahí atrás También es Bueno, eso de recortado Pero eso también De ahí que tengo ahí detrás Es un Un objetivo Estos a los que se dispara Bueno, eso es de papel Estos parece que son Un poco más de madera Oye, las obras de verdad Ya vale, eh Bueno, no pasa nada Y lo dicho Tenemos hasta cuatro alturas Para disparar Además de la inclinación De la piscina Y luego A la altura Pues nuestra También dentro De la piscina Es un buen sitio Para practicar A su vez Aquí están los trampolines Olímpicos Que también tienen Como unas maderas Arriba Que no parecen propias De la piscina Sino que parece también Objetivos o algo No sé si son los de repuesto No sé si será para tirar granadas Para practicar wallbangs No tengo ni idea Pero la verdad es que Bueno, ahí están Y también podría dar Alguna que otra pista Lo dicho A la imagen Como veis Se ve bastante mal ¿Vale? Aquí estarían las casillas Y demás Tienen muy poca calidad Al final es una filtración Que ya os digo Que creo que ha sido A través de Telegram Me han dicho Mark Así que bueno La calidad es la que hay Ya lo siento Pero bueno Entonces No sé qué opináis vosotros Si va a formar parte del lore Si de verdad lo van a implementar Yo por mí Por favor que lo pongan En plan Casual Bueno, partida rápida Que ya no es casual Ranked o igualada No igualada Un ranked Caza terrorista Y molaría que pusiese En un shooting range Que es para practicar Que te metas Que tarde mazo de poco En cargar Que tengas cualquier personaje Para seleccionar Y que puedas Practicar con todas Las armas Inclusive molaría Que si no tienes Un personaje desbloqueado Que te dejasen usarlo Para probarlo Estaría bastante guay Y bueno Si te pudieses meter Con colegas y tal Ya sería Muy muy top Entonces bueno Y luego también Que pudieses hacer un circuito Que digas Que se activen Cuatro enemigos por aquí Cuatro Bueno Que tuviese personalización Que no fuese solo Disparar sin más Algunos Bueno Unas maderas Que no se muevan Así que Likazo La verdad Muy buena info Y bueno No os preocupéis Que este es un vídeo De los de hoy Seguramente suba otro Que tengo uno de spots Uy madre Tengo un vídeo de spots Que os quiero subir Pero que bueno Ahora con todas las noticias Pues lo estoy retrasando un poco Así que nada Aquí está esta imagen Y ahora vamos a hablar Rápidamente De otra imagen Que tengo por aquí Y es esta Ok Muchos me estáis diciendo Que la skin Que subí ayer Que daban gratis También te la dan Con el battle pass Y aquí tenéis el ejemplo De que no Vale Son dos skins distintas Son muy iguales Si Son prácticamente iguales Pero bueno Simplemente que sepáis Que son dos skins diferentes ¿No? Pasa un poco igual Con el elite de Ash Que Ash tiene dos elites Que son súper iguales Pero no son iguales No sé si Me entendéis Pero bueno Aquí pasa lo mismo Y bueno Tenemos la skin gratuita ¿Vale? Que esta es la que subí yo ayer Que como veis El 6 Es blanco Ok Y el color de detrás Es de color negro Vaya Y aquí abajo Tenemos la skin Que dan con el battle pass Que podemos ver Que el 6 Es dorado Y que el fondo Es Bueno es grisáceo Además de que aquí Tienen remaches dorados En lugar de amarillos Como aquí arriba Lo que es aquí blanco Perdón Aquí blanco Aquí es negro O sea que cambia Algunas cositas No es nada Tampoco que digas Madre mía Otro camuflaje Parece el mismo Cierto es Pero no es el mismo Así que simplemente Para aclarar esas dudas Que había mucha gente diciendo Pero me huele Es que te lo van En el battle pass No 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 muchachos Es diferente Así que ahí tenéis Un poco también Esta info Que quería añadir Para que la tuvieseis En cuenta Y nada Poco más Espero que os haya molado El vídeo Que le deis un buen like Ahí por el linkaso Que ha habido del nuevo mapa Y nos vemos chicos Esta tarde Con más vídeos Más directos Y si no mañana Esto es la fiesta Del Rainbow Six Un mapa Chao Chao Chau 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 Chau